Vengo aquí por ti, mi amor, y estoy listo para casarme contigo y apoyarte. Fácil, hay una presión muy grande ahora, presiarnos libremente, de cada cual haga lo que quiera. Dicen que un verdadero fanático está dispuesto a hacer todo lo posible con tal de tener cierta cercanía con su artista favorito. Pero definitivamente en el caso de estos fanáticos de Shakira, las cosas se están saliendo de control. Y es que luego de que la cantante colombiana oficializara su ruptura con Gerard Piqué, mucho se ha dicho en los medios de comunicación sobre una posible infidelidad por parte del jugador del Barcelona. Razón por la que Shakira ha estado recibiendo constantes mensajes de apoyo por todos sus seguidores, quienes han intentado entonces que la colombiana pueda seguir adelante con el mayor ánimo posible. Sin embargo ahora la controversia continúa, pues justamente la casa que compartía en su momento con Gerard Piqué en Barcelona se ha visto notablemente afectada por una serie de mensajes que le han dejado a la cantante colombiana. La información que se maneja hasta el momento es que justamente un fanático le habría dejado una serie de mensajes a Shakira escritos en inglés. Mensajes que decían cosas como Pero además lo que más ha llamado la atención es que esta persona que además se identifica como Alex, estuvo dejando otro particular mensaje que decía Una forma muy particular de pedirle matrimonio a la cantante colombiana. En cuanto a la identidad de esta persona, solamente se sabe que lleva por nombre Alex, o al menos de esta manera firmó esos mensajes, pero se desconoce de quién se trataría. Se cree entonces que este fanático o fanática escribió esta serie de mensajes como una forma particular de enviar su apoyo a la cantante colombiana en estos momentos tan difíciles que ella está atravesando. Sin embargo también se sabe que el hermano de la colombiana estuvo denunciando esto en la comisaría para que se tomen las acciones pertinentes y se borren estos mensajes de la calle. Pero además de eso el hermano de la cantante colombiana también estuvo asegurando que tanto él como su familia se encuentran notablemente preocupados por esta situación. Porque además también asegura que Shakira ha estado recibiendo una serie de cartas por correo que justamente llegan al buzón directamente de su casa y serían aparentemente de otro fanático. Lo cierto del caso es que esta situación ha causado ciertas incomodidades en la familia de Shakira y también aseguran que para la propia cantante colombiana quien no se siente particularmente cómoda con esta situación de que estén invadiendo su privacidad. Así sea a través de un escrito. Y mientras muchos han considerado esto como unas muestras de apoyo para la cantante colombiana, por otra parte muchos aseguran que definitivamente las cosas están saliendo de control y que estos fanáticos estarían excediendo de su fanatismo para dedicarle estos mensajes de apoyo a Shakira que lejos de causarle apoyo le causa preocupación. Así que quiero saber qué opinan ustedes al respecto y si consideran entonces que Shakira debe tomar medidas de seguridad para evitar que las cosas en su casa puedan salirse de control. Vayan dejándome sus comentarios y no olviden suscribirse a nuestro canal, darle like a este video y también ubicarnos en nuestra página de Facebook como Play Moose Glows Up.